Bueno, este fue un espacio que surgió a fines del año pasado como una idea, como nosotros, Departamento de Formación y Capacitación, vimos que era necesario contar con un espacio para la capacitación virtual, ya sea para que funcionarios se conecten a capacitaciones, como para que relatores que son funcionarios nuestros de la dirección puedan hacer la relatoría de los cursos. Bueno, la infraestructura fue por parte del Servicio Salud, pero todo el equipamiento fue comprado a través de los convenios que tenemos con la Casa de Estudio en Convenio, en particular con Santo Tomás. Tenemos una inversión de alrededor de 8 millones y medio de pesos, que creemos que va a tener un tremendo fruto. Las salas se utilizan a través del mismo sistema de reservas, es decir, cualquier persona que tenga cursos de capacitación, ya sea como relator o quien quiere participar en un curso, tiene que acceder al sistema de Trafconen del Servicio Salud y hacer las reservas correspondientes.